Tras meses de espera, en Estados Unidos se llevó a cabo la premier de la cinta Hombra al Agua, protagonizada y producida por Eugenio Derbez, quien durante la alfombra roja nos platicó si es que ha visto a Adrián Uribe, luego de la cirugía a la que fue sometido. Pues él también forma parte del elenco de esta película. Iba a venir, pero supe que lo operaron. Ojalá esté mejor, qué mala suerte, pero si no, créeme que aquí estaría. Por la alfombra roja también despilaron parte del elenco, entre ellos Eva Longoria, Cecilia Suárez y Mariana Treviño. Pero fue Shaula Vega quien contó que este año se retomarán las funciones de la obra de Kate del Castillo, I'm OK, que se estrenó a finales de 2017. Nos fue muy bien, la verdad, tú estuviste ahí. Yo me la pasé increíble. Y ahora retomamos y vamos a hacer gira por todo Estados Unidos. Espero. Texas, Nueva York, Chicago, Arizona, pues en todos donde haya latinos. Lo que quiere decir en todo Estados Unidos, porque en todos lados hay latinos. Shaila también habló sobre los problemas financieros por los que atraviesa Kate y la razón por la que no ha visitado México. Se dicen muchas cosas, ¿no? Y también creo que hay muchas personas que están muy bien acomodadas que están un poco enojadas con ella, porque ha estado sacando muchas cosas a la luz que no les gusta. Y ella va a seguir porque ella es una mujer emprendedora, es una mujer muy fuerte y es una mujer con muchos ideales que tiene. Es una mujer guerrera que está peleando por los derechos de otras que no tienen voz. Entonces, pues pueden esperar más guerra, que sigan hablando. Yo la quiero mucho. Otro de los invitados especiales a esta premiere fue Vadir Derbez, quien habló sobre su canal de internet, proyecto en el que está al 100% enfocado. Yo escribo, yo filmo, yo edito, yo todo. Entonces, ahí es un poquito de chamba también de mi parte. Y que no podía faltar a la alfombra es Anna Faris, también protagonista de Hombra al Agua, quien platicó cómo es trabajar al lado de Eugenio. Con información de Ramón Avilés, soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Yo propongo para el maestro Eugenio Derbez un aplauso. ¡Bravo! ¡Qué orgullo, orgullo mexicano! ¡Qué bueno que le esté yendo también allá, ¿no? Ella dijo, the best actor. O sea, que es el mejor actor con el que ha trabajado Anna Faris. Yo te quiero decir una cosa, Anita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!